Continuando con la explicación de los chicos de semate de tercer grado por mi asistente vamos a explicar El recuerda que tiene que ver con el 2.5 construcción de gráficas de barras con escala mayor que 1 Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita Ahora, vamos a empezar primeramente con el numeral 1 mi asistente y después vamos a explicar el numeral 2 ¿Qué te parece? En la gráfica de barras según la que tenemos acá en nuestra pantalla Se presenta la cantidad de libras de frijol vendidas por un distribuidor cada día durante una semana Como por ejemplo, tenemos acá lo que es en este caso el eje X que representa lo que es los días Y en este caso en el eje Y tenemos lo que es la cantidad de libras de frijoles vendidas por ese chico O sea, por el distribuidor Ahora, los chicos se darán cuenta que según el que tenemos acá sería el tema de la gráfica Cantidad de libras de frijol vendidas por día Ahora, vamos a contestar cada una de estas preguntas de acuerdo a la gráfica mi asistente Como por ejemplo, nos dice ¿Cuál es la escala? Ahora, si nosotros observamos acá en el eje Y Tenemos acá 0 Aquí tenemos una rayita, podemos decir así Hasta acá tenemos 20 Luego tenemos otra rayita Después tenemos 40 Otra rayita, 60 Otra rayita y 80 Ah, eso significa mi asistente Que bien podemos decir nosotros entonces de que este chico Sería 10 Este chico Sería 30 Este de acá Sería 50 Y este de acá sería 70 O sea que estaríamos diciendo entonces que la escala es que Va de 10 en 10 O sea, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Eso significa de que Y hay que perder de vista que este sería cantidad de libras De frijol vendidas Entonces, la escala sería 10 libras Ahí lo trae Continuando con la explicación pues en el literal B Dice lo siguiente ¿Qué día se vendieron? Ojo lo que dice acá ¿Qué día se vendieron 30 libras? Ahora, si nosotros observamos Nos vamos a dar cuenta en el asistente que el 30 lo tenemos acá ¿Y qué día se vendió 30 libras? Veamos Acá lo tenemos ¿Qué día es? Es Viernes Por esa razón vamos a poner aquí como respuesta Viernes Ahora, en el caso del literal Seña asistente Dice ¿Qué día se vendieron menos libras? Ah El día que se vendieron menos libras Para poder contestar esa preguntita mi asistente Tenemos que comparar cada una de las barras Y nos vamos a dar cuenta de que esta barra es La más grande Esta es la que le sigue Esta es la que le sigue Ah La que le sigue Nos vamos a dar cuenta que esta es igual con esta Luego la que le sigue es esta Entonces esta sería la más pequeña ¿Verdad mi asistente? Esta Si dice ¿Qué día se vendieron menos libras? Esta es la más pequeña Según la barra Y estaríamos hablando que solamente acá se vendieron ¿Cuánto? 20 libras Entonces Ese día sería El día jueves Ahora En el caso del literal de mi asistente Dice ¿Qué día se vendieron? Ojo Se vendieron más libras Y ya dijimos que La barra más grande sería este Que representa El día que se vendieron más libras Que Fue Prácticamente 80 libras La que se vendió Ese día ¿Y quién sería? El día lunes Ahora En el caso del literal E dice ¿Qué día se vendió dos veces La cantidad de libras vendidas el miércoles? Ahora Si comparamos el miércoles Estaríamos diciendo nosotros entonces De que solamente el miércoles se vendieron 40 Y si dice ¿Qué día se vendieron? Dos veces Esta cantidad ¿Y cuánto sería? Dos veces 40 Estaríamos hablando de 80 ¿Y cuál sería ese día? Aquí lo tenemos 80 ¿Qué sería el día lunes? Pongámoslo por acá Mi asistente ¿Qué te parece? Y para terminar de explicar ya lo que es el numeral 1 ¿Verdad mi asistente? Dice en el literal F ¿Qué día se vendió? ¿Qué día se vendió? O lo que dice acá Tres veces la cantidad de libras vendida el jueves Si el jueves se vendieron 20 libras 20 libras Y si dice Tres veces Estaríamos hablando Entonces mi asistente ¿De cuánto? Es como que nosotros multiplicáramos El 3 por 20 O sea O dicho de otra forma Tres veces 20 O sea 20 2020 Estaríamos hablando de 60 Y acá lo tenemos Ese día es Martes Y de esta forma mi asistente Nosotros estaríamos contestando El Numeral 1 Y para terminar de explicar ya lo que es El recuerda que hacía falta dentro del canal ¿Verdad mi asistente? Pedimos disculpas que no lo habíamos hecho en su debido momento Pero Se nos fue la piscucha Como decía mi abuelito por ahí ¿Verdad mi asistente? Y nos pasamos de una sola vez en el resuelve Pero Como los chicos lo están pidiendo Como decía mi abuelito ¿Dónde manda capitán? No manda marinero papá Entonces Estamos explicando lo que es el recuerda Y con esta explicación Estaría completo lo que es la temática El 2.5 Del cuaderno de ejercicio de los chicos y chicas de SMATES De tercer grado Ahora El problema dice así A los estudiantes de tercer grado De un centro escolar Se le preguntó Por su profesión preferida En la siguiente tabla Bueno La que tenemos acá en nuestra pantalla Se anotó Se anotó La cantidad de estudiantes Según su respuesta Elabora O lo que dice acá Elabora Una gráfica De barra Vertical O sea Estaríamos hablando Hacia arriba Para los datos De la tabla La que tenemos acá En nuestra pantalla Ahora Vamos a empezar Según el orden Que tenemos ahí En la tabla Le vamos a llamar nosotros A la profesión Que es Lo que vamos a colocar acá En el eje X Aquí vamos a poner Profesión Luego vamos con la cantidad Que lo vamos a poner En el eje Y Acá pongámoslo Mi asistente Cantidad Ahí Lo tenemos Ahora Vamos a elegir La escala conveniente Eligiendo La escala conveniente Nos vamos a dar cuenta De que Según lo que tenemos Acá ¿Cuál sería La escala conveniente? Veamos acá Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Y el mayor Es este chico Bien podemos decir Que esa escala Sería de uno en uno Entonces Acá sería Uno Acá sería Dos Acá sería Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y tres Esa sería la escala Conveniente Según lo que nosotros aprendimos En la clase En la clase No hay que perder de vista De que para construir la gráfica Se realiza un siguiente paso Primero Elige la escala conveniente La que tenemos acá Segundo Escribe la etiqueta De la Escala Que es la que nosotros Hemos colocado ¿A dónde me asisten? Bueno Según lo que nosotros Tenemos acá Cantidad Cantidad Ahora Tercer paso Escribe los tipos En el eje Horizontal O sea que cuando dice Que escribamos los tipos En el eje Horizontal Se refiere A que escribamos Acá Lo que sería En este caso Las profesiones Entonces ¿Cuál sería la primera Mi asistente? Bueno La primera sería Eh Futbolista ¿Qué te parece Si lo identificamos De esta forma? Al futbolista Le voy a llamar La letra F Al médico La letra M Al agricultor La letra A Al pescador La letra P Mayúscula Al profesor Le voy a poner La P Y la F Minúscula Profesor Ahora ¿Por qué hicimos eso? Bueno pues para Como observan A los chicos Aquí tenemos Poco espacio Entonces Y como dice Que como siguiente Punto Aprendimos a escribir Los tipos En el eje Horizontal Entonces El primero sería ¿Cuál? El futbolista Que iría acá La F El futbolista Ahora Luego vamos Con el médico Vamos a dejar Un espacio Ponemos acá El médico Vamos con el Agricultor ¿Qué te parece Si nos acercamos Un poquitito A la cámara Mi asistente Para que los chicos Vean ese piquete No importa Que ya nos salga Lo que es La teoría La que tenemos ahí En el numeral 2 Y nos movemos Un poquitito Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Ahí si Los chicos Van a ver mejor Bueno Ahora Vamos con el Agricultor Que sería Dejamos un espacio Acá Y lo ponemos acá Estamos escribiendo Los tipos Que van acá En el eje Horizontal Ahora El siguiente sería El pescador Que sería Dejamos un espacio Acá Sería así La P Y por último Profesor Que nosotros Lo hemos identificado De esta forma Dejamos un espacio Acá Y ponemos acá La P Y la F Pero si un chico Quiere poner Futbolista Completamente Lo puede poner Hacia abajo Médico Hacia abajo Agricultor Hacia abajo Pescador Hacia abajo Y profesor Hacia abajo ¿Qué te parece Mi asistente Ahora El siguiente paso Que nosotros Aprendimos Como cuarto paso Escribir la etiqueta De los tipos Que es la que nosotros Hemos escrito acá Que es Profesión Ah Eso significa Que cuando empezamos A hacer el video Pusimos Este primero Y este primero Lo hicimos un poco Desordenado ¿Verdad? Pero aquí estamos Rectificando De que como cuarto paso Se escribe la etiqueta De los tipos Que es la que tenemos acá Que este chico Sería la profesión Ahora Como quinto paso Aprendimos a que Pinta las barras Según la cantidad Entonces Empecemos Primero Con el futbolista ¿Cuánto sería? Trece Entonces Vamos a empezar Desde aquí Y vamos a llegar Hasta el trece Acá Y lo hacemos De esta forma Vamos a ocupar Una regla Mi asistente Ojalá que este chico Como decía mi abuelito Pórtate bien Mijito Que se porte bien Que no se vaya a mover La regla ¿Verdad? Porque de lo contrario Nos vamos a salir Del huacal Como decía mi abuelito Por ahí Y Prácticamente Se puede decir Allí mi asistente De que tenemos La primera Barra Un chico Puede colorearlo Nosotros lo vamos a hacer así Por cuestión de espacio Y tiempo Ahí va Ahora Vamos con el médico Mi asistente ¿Cuánto sería? Sería diez O sea Empezamos desde aquí Llegamos Hasta donde dice diez Que sería acá Bueno Y hacemos El siguiente trazo Nos echamos El mismo piquete Como decía mi abuelito Vamos a ver Digo acá El que le cuento Eh Ya mañana es sábado Mi asistente Ya los chicos Algunos Si no me equivoco Como decía mi abuelito Por ahí Vamos a la playa Oh 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 Pero nosotros Pero nosotros no vamos A la playa Mañana Verdad mi asistente Porque Tenemos que ir a trabajar A Cajutla Verdad Un saludo muy especial Para mis alumnos De centro escolar Julián Vázquez Rojas Del municipio de Cajutla Del departamento De Sonsonate A estos chicos Casi nos los saludamos Verdad mi asistente Que el día de mañana Nos vamos a encontrar Por allá Dando la clase Como siempre Desde las siete De la mañana Hasta las cuatro De la tarde Imagínate Mi asistente Luego venimos acá Llegamos a la casita Nos relajamos un poquitito Como decía mi abuelito Por ahí Y luego continuamos Con YouTube ¿Qué te parece Mi asistente? Ahora Vamos con el siguiente Bueno Agricultor Que sería ocho Que sería este chico Vamos a ver Ocho Sería hasta acá Y lo vamos a llegar Hasta acá Siempre Ocupando Una regla Que este chico Se porte bien Verdad No hombre Si ahorita Se está portando bien La regla Mi asistente No se mueve Verdad Ahora Esperamos De que A los chicos Les hayan gustado Algunos cambios Que hemos hecho En el canal Como por ejemplo Eh Hemos cambiado Lo que es el banner Del canal El banner Que se ve chuladita Verdad mi asistente Los chicos Se darán cuenta Que en el banner Bueno Aparecemos nosotros Por ahí Nuestro rostro Para que no conozcan Porque lamentablemente En el video Solamente sale Nuestra mano Pero Para que los chicos Sepan Quien es Rugama Hemos dejado En el banner Nuestro rostro Ah Y también aparece El El rostro Ya en forma De caricatura De nuestro Abuelito Como decía Mi abuelito Por ahí Verdad Ahí tenemos A nuestro Abuelito Y se me estaba Ocurriendo Algo Fíjate Mi asistente Vamos con el pescador Que es 6 Se me estaba Ocurriendo Algo Aquí tenemos 6 Eh No sería Mala idea Que aparecieras Tú Tu rostro En el banner Mi asistente Ahora Si los chicos Están viendo Este video Y Es Y Ustedes Les parece Que aparezca También en el banner El rostro De nuestro asistente Entonces Desde ya Los invitamos A que Pongan en el comentario Ahí Nosotros queremos Ver al asistente Quien es el asistente De Rugama Y ya vamos a ver Si lo hacemos Verdad mi asistente Si depende La cantidad De comentario Y like Que tenemos En este video Pues Vamos a Poner a nuestro Asistente En el banner Ahora Otro cambio Que se está viendo En el canal Verdad mi asistente Que En todo Nuestro video Por aquí Por esta parte Aparece Como marca De agua Nuestro abuelito En forma De caricatura Así que chicos Más adelante Van a ir viendo Los diferentes Cambios Que estamos haciendo En el canal Verdad Profesor Que sería 8 Que sería Hasta acá Ahora El objetivo Del cambio Es de que Que se vea Un poco más Llamativo Lo que es Es la presentación Del canal Verdad mi asistente Para que Los chicos Pues también Se sientan Bien identificados Con el canal Rugama Verdad Que Una de las características Que tiene el canal Rugama Que Mencionamos La frase De nuestro abuelito Que por cierto Últimamente En la introducción Del video No hemos dicho La frase De mi abuelito Verdad mi asistente Sino que De una sola vez Entramos Continuando Con la explicación De los chicos De smart Y según el grado Que vamos a desarrollar Pero ya vamos a ver Si continuamos Con la frase De mi abuelito Ahora Aquello que realmente Están sintonizando Lo que es el canal Rugama Y están pendientes Del canal Se darán cuenta De que En la comunidad Estamos subiendo Como por ejemplo Publicación Que va en la frase De mi abuelito Y también Estamos subiendo Lo que son Los charts Verdad Los cortos Que dicen por ahí Siempre Siempre con la frase De mi abuelito Esperamos De que Vayan Familiarizándose Con nosotros Y que sepan Prácticamente Que El canal Rugama Es el canal Exclusivo Donde Prácticamente Bueno Es el único Que tiene Por decirlo así Dos personajes Misteriosos Bueno Nosotros que ya Nos conocen Verdad mi asistente De ahí Aparece En un video En la presentación Del canal Verdad Cuando llegamos A los 10 mil Suscriptores Pero No aparece Ni mi asistente Que eres tú Mi asistente Que me ayuda Con la cámara Ni mucho menos Aparece mi abuelito Aunque mi abuelito Si aparece En la comunidad De youtube Hemos puesto Una foto De mi abuelito Verdad mi asistente Que los invitamos Que los chicos Vayan a todos Los La publicación De que me he puesto En la comunidad Que por cierto Son bastante Tienen que buscarlo Y ahí vamos a encontrar Al mero mero Decía mi abuelito Por ahí Verdad Ahora Y para terminar De explicarte A lo que es El numeral dos Pues por último Que es lo que se hace Bueno Nosotros aprendimos En la clase De que Hay que escribir El título Y ese título Irá acá Y se darán cuenta Los chicos De que el problema Habla de ¿Qué? Cantidad de estudiantes Según ¿Qué? La respuesta De su profesión Preferida Entonces por esa razón Vamos a poner aquí Cantidad De estudiantes Según Su profesión Preferida Y de esta forma Verdad mi asistente Nosotros estaríamos Explicando El recuerdo Bueno Bueno Si te gustó Evita De darle like Y compártelo Si todavía No estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito A que te suscribas Papayito Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao 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 Chao